Esta noche nace un niño, gracia y dulzura, y se queda en la marisma con su mares santa y pura. Ya vienen volando las palomas blancas con sus crías detrás. Vienen arrullando con un estribillo porque es Navidad. Cantar angelillos, cantar angelillos, cantar sin cesar. Cantar angelillos con este estribillo y al rey celestial. Coge flor de jara y tomillo, en la sienda una cuna, que van a ser pastorcillos entre las doce y la una. Coge flor de jara y tomillo, en la sienda una cuna, que van a ser pastorcillos entre las doce y la una. Ya vienen volando las palomas blancas con sus crías detrás. Vienen arrullando con un estribillo porque es Navidad. Cantar angelillos, cantar angelillos, cantar sin cesar. Cantar angelillos con este estribillo y al rey celestial. Coge flor de jara y tomillo, en la sienda una cuna, que van a ser pastorcillos entre las doce y la una. Coge flor de jara y tomillo, en la sienda una cuna, que van a ser pastorcillos entre las doce y la una. Ya vienen volando las palomas blancas con sus crías detrás. Vienen arrullando con un estribillo porque es Navidad. Cantar angelillos, cantar angelillos, cantar sin cesar. Cantar angelillos con este estribillo porque es Navidad. Coge flor de jara y tomillo, en la sienda una cuna, que van a ser pastorcillos entre las doce y la una. Y en la marimba se queda, con su mare santa y pura. Y en la marimba se queda, con su mare santa y pura. ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Ale!